Varias porciones de drogas, un chaleco antibalas y una escopeta fue el salto de un operativo realizado en la mañana de este viernes en el sector Las Colinas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aunque la entidad del orden con asiento en esta ciudad no ha ofrecido el informe, se conoce la información de que dos personas a quienes les ocuparon lo anteriormente citado se encuentran detenidas. León y Guardero, NTN, su noticiero regional.